En Avellaneda hay promesas de buen fútbol. Razny y River cerrarán la acción de la jornada sabatina en uno de los duelos más atractivos de la fecha 3 de la Superliga. Arrancará a las 8, con habilitaje de Patricio Lustó y televisación de Fox Sport Premium. La academia, que empató en su estreno ante Unión de Santa Fe, venía de igualarle agónicamente a Vélez en Liniers, antes del parate por las elecciones PASO. Con la premisa de sumar para defender el título de campeón, Eduardo Coudet pone lo mejor que tiene a disposición pese a algunas excepciones por lesión. Darío Sivitanich es la gran baja, y el que también se lo perderá es Alejandro Donati. Además, Matías Saracho y Jonathan Cristaldo arrastran sendas molestias que les ponen en duda. En caso de no estar al 100%, Diego González y Nicolás Reñero, flamante refuerzo, aguardan su chance. En el vestuario visitante, la formación inicial se conocerá una vez pegada a la planilla. Marcelo Gallardo esconderá los 11 hasta última hora, aunque adelantó altas y bajas. Lucas Prato e Ignacio Escoco figuran entre los concentrados. No así, Paulo Díaz, quien se pone a punto para la Libertadores. El otro tachado es Javier Pinola, recuperándose de una lesión. El millonario abrirá su serie de cuartos de final de la Copa el próximo jueves en el Monumental ante Cerro Porteño. Por eso, el muñeco que ayer vio en vivo el partido de reserva y compartió una charla con Diego Milito, manager académico, mira de reojo ese compromiso. Las formaciones son las siguientes. Racing sale con Arias en el arco, Soto, Orbán, Sigali, Piyut en la defensa, Domínguez, Rojas, Saracho, Solari en el medio campo, Reñero y López como delantero. Por otra parte, River sale con Armani en el arco, Montiel, Rojas, Martínez, Cuarta y Casco en la defensa, Fernández, Palacios, Pérez y Nicolás de la Cruz en el medio campo, Borré y Suárez como únicos dos delanteros. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. La Soto en el Sion, pide por el medio Lizardo López, se quiere acomodar para matar el centro, le pegó 3-0 para el medio, dejaron Trencilia, es un golazo de Reus y gol, Solari, gol. ¡Golazo! ¡Golazo de la academia! ¡Golazo de la raci lo hizo Solari! ¡Augusto Solari entró en el área! ¡Glado rápido, atento! ¡Listando López, dejando pasar la pelota entre sus piernas! ¡La genialidad de Lista! ¡La potencia ofensiva de Busto Solari! ¡La presión alta de Soto! ¡No le saqué los méritos! ¡Para que Racing consiga el primero de la nace! ¡Tres minutos del primer tiempo! ¡Le estaba pasando mal el Racing, pero la primera, a la primera de cambio lo puso River! ¡Rassi tiene uno! ¡Lo hizo Solari! ¡River! ¡Ganado! ¡River no tiene nada! ¡La cancheriada de Montiel le costó carísimo a River! ¡Fue Soto a una pelota perdida! ¡Presionó! ¡Ganó! ¡Duró en saber qué hacer con la pelota entre los pies! ¡Ante la marca de Montiel! ¡Tiró el centro por bajo y Nisandro López! ¡Como en el campeonato pasado! ¡Con las luces bien prendidas! ¡Con la cabeza bien para pensar frío! ¡Abrío las piernas! ¡Entró Solari! ¡De derecha a izquierda! ¡Se acomodó para su pierna derecha y definió genial! ¡Al primer palo de Armani! ¡Rassi que lo vacuna a River de entrada! ¡River había sido mejor hasta ese momento, pero rápido tuvo la academia! ¡Todo empezó con Soto! ¡Lo terminó Solari! ¡Y lo gana la academia! ¡De entrada no más! ¡Unas con tiempo a la pelota! ¡River hace lo mismo! ¡Es un partido interesantísimo! ¡La pelota de Pichu que se mete para el medio! ¡La jugó para Nisandro! ¡Le cayó el traste! ¡Y ascenció la contra para River! ¡Se viene para el mano a mano! ¡Borrera! ¡Adelanta Borré! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Quedó muy mal parado! ¡Rassi en ataque! ¡El retroceso fue simplemente de Orban! ¡Estaba solo ahí parado en la mitad de la cancha! ¡Borré cuando le llegó el balón! ¡Corrió hacia el arco! ¡Miró un pico a los ojos al arquero de Rassi! ¡Vio que la movida era quedarse quieto! ¡Y esperar el disparo! ¡Así fue! ¡Así fue lo que hizo Arias! ¡También así fue lo que hizo Borré! ¡Que la acomodó contra el palo izquierdo de Arias! ¡El arquero de Rassi! ¡Para decretar el empate! ¡En 35 minutos del primer tiempo! ¡Estaba haciendo las cosas un poquito mejor River ahora! ¡El partido está! ¡Rassi en 1! ¡River 1! ¡Un despropósito lo que hizo Rassi! ¡La corrida de Borré que habitualmente le marca goles a la Academia! ¡Orban que habilitaba a todos! ¡Ramiro decía! ¡Orban es el único que retrocedió! ¡Orban fue el que habilitó a Borré! ¡Pero un despropósito lo que hizo Rassi! ¡Hay que tener suma atención! Porque en este tipo de partidos La cosa le cuesta al equipo de Caudet No se puede regalar semejante jugada Gran definición de Borré Ante la salida de Arias desde afuera del área Y River quizás merecido ¡Atención que Venezuela para pegarse el arco! ¡Tiene el segundo River! ¡Está! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Borré! ¡Gol de River! ¡Borré! La pelota por el costado izquierdo La contuvo demasiado Saracho en campo propio La perdió a la mitad de la cancha Es una contra de Racing 3 contra 2 Saracho la perdió River la aprovechó Salió de contra La cambió Suárez Se la dio Borré Y ahí tiene el segundo River, amigos Borré Dice que River tiene 2 Racing 1 Del minuto 33 al 37 La fatalidad Y Borré Aprovechando un nuevo error de la academia Hace un partido de altísimo voltaje Lo veníamos diciendo desde el principio En el cual Racing no está A la altura de las circunstancias Por lo menos por ahora 2 estocadas de Borré Y 2 a 1 abajo Cuesta arriba una vez más ¡Qué bárbaro, viejo! ¿Cómo te cambia todo? Bueno, River hacía las cosas mejor Racing lo venía aguantando Y en la presión, la presión En la laguna te podías equivocar Peina organizando Terreno contrario Va ganando la pelota para la salida de River Queda en la mitad de la cancha Nelly que comete infracción Atención que está molestado Y viene otra vez para De la Cruz Y se viene para Suárez Que queda mano mano con el arquero Suárez para el gol Suárez para el tercero Le está para el arquero Gol de River Y gol de River Y gol de River Suárez Y otra vez la misma historia Gol de River Suárez 3 escapadas En 3 minutos 3 goles Gol de River Suárez Quedó mano a mano Contra Arias Un tiro cruzado Muy bien posicionado En cuanto a la definición Arias que quiso tapar Todo el arco Lo que pudo de él Sin embargo Fue imposible para él Pegado al paro derecho Estaba 1 a 0 Está 3 a 1 37 minutos 40 A los 35 Les cantamos el primero de River 37 minutos 40 River 3 Ya sin 1 No da tregua La sonrisa de Marcelo Gallardo Lo dice todo El enojo del chacho También lo dice todo Esta vez fue Matías Suárez Que le cruzó la pelota a Arias Arias está como bola sin manija No debe poder entender Lo que están haciendo Sus compañeros La paternidad River se hace presente En el Coliseo Los jugadores de la Academia Están desconcertados En un puñado de minutos Cuando se mueven Todos los suplentes Lichas de la Academia Como para no En un puñado de minutos Se lo dio vuelta Increíble Pero real Siempre de organización Integral de eventos Acá Tiene Un restaurante Eduardo 899 Ay Dios mío Penal para River Penal para River ¿Sabés quién lo fabricó? No ¿Quién lo fabricó? Agarra de la camiseta Racing lo fabrica el penal Duerme entre los dos marcadores de Racing Eran dos contra uno Eran dos contra uno Los dos miraron Los dos pensaron que le iba a sacar el otro Cuando se le escapa el de River Lo agarra de la camiseta de River Lo tira para abajo Lo fabrica Racing el penal Se lo auto ejecuta Racing el penal Es penal para River Amigos 17 minutos del segundo tiempo Racing tiene para que se le pongan las cosas peor Penal para River Ramiro Sí Amonestado Pichu del Racing Sí, sí Amonestado Pichu Pero la acepta la amarilla La verdad que hizo el penal Insólito lo de Racing hoy, viejo Perdiendo la pelota Estás en tres Tres goles en tres minutos Tienes dos jugadores para sacar la pelota Y se te escapa uno solo Terminás agarrando dentro del área Sobre un costado izquierdo Ni siquiera estaba como para pegarle para el arco Y Pichu lo agarra de todo de la camiseta A los ojos vivos del árbitro del partido ¿Cómo no le va a cobrar? Es penal Es penal para River Fue un despropósito entre Marcelo Díaz y Pichu En eso concuerdo Yo me voy a seguir parando en lo mismo Para mí no hay penal Lo exagera Nacho Pero por favor ¿Qué exagera? Hay una camiseta que está estirada Nacho Nacho Fernández que ahora va a ejecutar Ramiro Es penal Lo están diciendo al estudio Todo el mundo Es penal Ni en el potrero lo hacemos Una estupidez Final para River Para pegarle ¿Quién va? Nacho Fernández Nacho Fernández tomando carrera Arias en el arco Le pega Nacho Fernández Gol de River Gol de River Le pegó arriba Sobre el pal izquierdo del arquero No pudo hacer nada Arias Terminó convirtiendo el cuarto River En los 18 minutos de este segundo tiempo Si era plato mierda Me parece que esto es un volquete de mierda Porque la verdad 4 a 1 el partido Con 1 a 1 menos Y Racing haciendo estupideces Durante todo el partido Para tener este resultado River 4 Racing 1 Parece un partido de solteros Contra casados De amateur Contra tipos profesionales que saben y entienden que son tres puntos y se juega por plata los jugadores de Racing están haciendo una tarta de pavada tremenda Pichu se caga el piso, la pelota por izquierda para arriba viene el centro de casco la pelota la saca ahora finalmente Solari corre desesperado, no puede llegar Sanacho puerta de área de Racing, la domina Nacho Fernández el 27 se viene Brato a la cancha para que salga el número 8 en River no, 8 no bueno, habían levantado el 8 no, es Suárez, el Suárez es el que salió tranquilo, bueno, sacó a los dos puntas sacó a los dos puntas, sacó a Borré y Suárez Borré de un partidazo metió a Prato y Escojo para darle ritmo de cara al partido con Cerro Porteño y entró su culini para morder y sacó a Enzo Pérez, no? si no, no, Enzo Pérez no ah, si, si Juan Alberto Fernández bueno y Nacho Fernández quedó en cancha al final, si, porque le estaba llamando el árbitro para que se vaya de la cancha pero no, bueno la pelota a la mitad del terreno, amigos por el costado izquierdo la tiene Soto adelanta juego Soto la pierde Racing le cae a Suculini adelanta juego River ahora terreno de Racing corta primero Orban juega con uno menos la Academia y pierde 4 a 1 y se equivoca ahora el cuerpo González en el pase busca profundidad por izquierda en Prato Prato que le pega hacia el medio lo tiene ahora River gol gol de River de la Cruz el centro de Prato de Rastrón llegó de frente de la Cruz para apoyar la pelota abajo contra el palo derecho de Arquero Arias era plato mierda bueno, nada de peor, no? el papelón puede ser todavía peor River en 22 minutos de segundo tiempo tiene 5 Racing 1 Prato se da al lujo de meterse a espalda de Pichu de meter el centro de Rastrón con la cara externa del pie derecho a lo chelo delgado y de la Cruz con la tranquilidad como si estuviese paseando en Florida la vuelve a perder Racing en la mitad de la cancha que define abajo contra un palo Arias está desconcertado solo canta la gente vuelve el Racing viejo vuelve el Racing en el que la gente era lo único que valía la verdad que lo de los jugadores hoy es para replantearse si están a la altura de jugar en este equipo pero hablábamos de un equipo que estaba armado para jugar la Copa Libertadores a mi mirazo de lo que hace allá atrás casi la pierde para el tercer y para el sexto gol de River perdón la quiere salir al contrario venía saliendo River del fondo ahí está Iván Pichuca queriendo ganar no puede ganar la pelota tampoco pasa de largo el chelodía acomoda ahora como puede el Pulpo González pasa el saque de costado por izquierda la mitad de la cancha para el equipo millonario y un restaurante clásico de Monta Grande la calidad de siempre organización integral de eventos Catery y un restaurante dardo 898 esquina de rego para el centro viene al arco golazo de River golazo de Escoco el centro de Veracruz en el punto del penal Escoco acomodó la cabeza de costado paritel izquierdo al ángulo superior izquierdo también el arquero de Rossin Arias es un papelón esto 6 a 1 está ganando River Arias que se tira a tratar de parar el cabezazo sin elevar las manos muchachos saltó para la foto como se decía en la década del 80 del gráfico la extinta revista deportiva la gente de Racing se pelea entre sí le trata de encontrar explicación a esta goleada insólita ni el más aventurado hincha de River debe haber pensado que iba a venir a Avellaneda a hacerle 6 goles pero aparte como cachetada de loco uno atrás del otro bueno esta vez fue Coco 6 a 1 lo pierde la academia ¿qué pasa en el banco de Rossin a todo esto? digamos algo no sé algo que va a pasar a ver para un poquito para un poquito el culpo de Rossin es fuerte de área quiere pasar el ataque